Para apoyar el programa Un Nuevo Futuro, que pretende dotar de una computadora a todos los niños que cursan primaria en el estado, la Fundación Nueva Generación Sonora realizará el próximo miércoles 21 de noviembre el evento Viva la Gente a las 17 horas. Roberto Citena Ayala, presidente de la Fundación Nueva Generación, explicó en exclusiva al periódico El Imparcial el plan que se tiene en materia de apoyo a los niños de primaria de todo el estado. Y para poder ayudar a lograr que todo alumno de primaria obtenga una computadora, la Fundación trae a Hermosillo el evento Viva la Gente, que se realizará el próximo miércoles en el Centro de Usos Múltiples. Citena Ayala explica los detalles del programa Un Nuevo Futuro y también pone énfasis en el evento de Viva la Gente, que servirá para apoyar la causa. La Fundación Nueva Generación Sonora es una fundación que nació en julio del 2011. Salió de un grupo de amigos, de que pensamos que deberíamos de hacer algo que impactara en la sociedad para bien. De ahí la comenzamos a conformar y nos salió un programa de las ideas, de la idea que teníamos. Nos salió un programa para impactar con los niños prácticamente. Y ese programa es tratarles de dar una computadora a todos los niños de las primarias del estado de Sonora, desde primero hasta sexto. Pero no es nomás darle una computadora, sino con ciertas alianzas, aprovechando ciertas inversiones que estaba haciendo el gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, empezamos a ver cómo empatamos lo que traían ellos con lo que traíamos nosotros. De tal manera que al momento de decidir por las computadoras para los niños, pues no nomás darle las computadoras, sino darle una conectividad gratuita, que es lo interesante. Después salió los programas educativos, hicimos unas alianzas con Khan Academy, hicimos con Google, hicimos con la Universidad de Sonora, el TEC de Monterrey, la Secretaría de Educación y Cultura, para que los programas que vienen precargados en la computadora, pues fueran y se vayan acoplando a lo que vienen siendo las primarias, lo que están dando como materias obligatorias. Entonces empezamos a enlazar todos estos programas y nos faltaba un eslabón muy importante, que lo compraran los sindicatos, que lo aceptaran para que los niños pudieran llevar una computadora dentro de las aulas, porque la forma en comenzar a educar es totalmente diferente de cómo se está llevando. Ahorita, como bien sabemos, el centro del conocimiento es el maestro, y ahora con los medios, estas son las herramientas que le estamos dando a los niños, pues el maestro es un facilitador de la información prácticamente o del conocimiento, de tal manera que los niños tienen acceso a cualquier conocimiento que haya en cualquier parte del mundo. Entonces es lo interesante, que se entrelazaron muchas alianzas, muchas visiones en conjunto, y pues este programa ya empezó. Llevamos entregadas ahorita, en este momento, más de 2.900 computadoras en 54 centros comunitarios, y los centros comunitarios son como si fueran a una biblioteca digital, los niños llegan, se llevan la computadora una semana, diez días, y luego las van a regresar, y así se la van traspasando. Y llevamos algunas escuelas dotadas ya del 100% de los niños con la computadora. Y para que ese programa, pues digamos, se arraigue en la sociedad y pueda ser conocido, y que nos ayuden a juntar donativos para hacer ese programa más grande, necesitamos muchas computadoras aquí en todo Sonora. Pues también hicimos un convenio con Viva la Gente, el elenco de Viva la Gente, vienen 100 jóvenes de 20 países, y vienen pues a traspasar, digamos, lo que pasa en el mundo, la felicidad, lo bueno, el esfuerzo, y ciertos conocimientos, y vienen a apoyarnos ellos con su música y hacer labor social. Estuvimos hace unos días en Ciudad Obregón, con un CUM, un centro de uso múltiple, de alrededor de 4 mil personas, ahí en Cajeme, y pues todo un éxito, ¿no? Lleno de mucha alegría, mucho entusiasmo, y muy buena calidad del concierto. Y aquí, en lo que nos toca ahora, aquí en Hermosillo, el día miércoles 21, a las 5 de la tarde, en el CUM, vamos a tener la presentación de Viva la Gente, y pues lo estamos invitando, convocando a que nos ayuden a que, pues esto se conozca, para que vaya la gente y conozca de qué se trata, y aprovechen un espectáculo de primer mundo, ¿no? Son unos jóvenes muy entusiastas, con muy buena música, y muy buenas canciones, y muy buen mensaje. Entonces, es muy bueno que nos ayuden, porque yo creo que tenemos que apostarle a lo que dicen que es el futuro, pero es el presente realmente, ¿no? Ya están aquí, es el presente. Lo que hay que hacer es tratar de que adquieran más conocimientos, y estos niños de las zonas más marginadas, pues, cerrarles la brecha, ¿no? En cuestión de conocimientos, y que pueden acceder a los conocimientos, como cualquier otro niño de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de los países más desarrollados, que tengan los mismos conocimientos, ¿no? Eso es lo que queremos hacerle, y dar las herramientas, y con todo lo que conlleva. Cuatro ejes principales. Primero, la computadora. Segundo, el Internet gratuito. Tercero, son los conocimientos que vienen precargados. Y lo cuarta, y muy importante, es la labor de los sindicatos y maestros que nos están ayudando a adquirir, a aceptar este programa. Este programa que tenemos, entonces, de tal forma que ya es una realidad. Con información de Miguel Urquijo, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.